Agendaldía.net, Julio César Peñuela, con la verdad. Jóvenes, sobre todo los más necesitados de nuestro departamento. Hoy en día nosotros venimos adelantando con la Universidad Francisco Paula de Antander, con la Universidad de Pamplona, unas becas importantes para tratar de llegarle a cada uno de los diferentes jóvenes, en especial aquellos que por su gran rendimiento en las pruebas a ver o IFES anteriormente, pues han dado esos resultados. Sin embargo, el IFINorte hace una alianza importante con el futuro para garantizar que otros 1.000, 1.500 jóvenes puedan tener acceso a la educación técnica y superior. Yo creo que bienvenidos cuando nosotros estamos planteando que la única manera de poder tratar de salir de esta coyuntura económica que tenemos es tratar de poder profesionalizar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, prepararlos a través de círculos prebióticos para que puedan enfrentar la oferta laboral hacia el futuro. A través de muchas, de la perspectiva, hemos hablado de la riqueza hidrocarburífica que tenemos, hemos hablado que si se logra preparar a nuestros jóvenes para poder afrontar esa bonanza en la parte petrolera, pues muy seguramente nuestros jóvenes, tanto en la parte técnica, en la parte tecnológica, en los profesionales podrán acceder a ese mercado laboral. De este proyecto hay alrededor de 1.500 jóvenes, pero nosotros aspiramos con que esos 13.000 jóvenes que salen cada año bachilleres, pues podamos tener una suma importante, un número importante también a través de las becas en las universidades, tanto públicas como privadas. ¿Cuál es la situación en el Tarra? ¿Cuál es el balance que puede entregar en este momento el gobierno departamental? Sabíamos que después de la, entre comillas, tregua declarada por la FARC y ante su terminación del plazo, sabíamos que iban a haber algunos inconvenientes de orden público, y en eso la fuerza pública debe estar preparada, lo hemos dicho nosotros, hicimos un consejo de gobierno donde ellos tenían que explicarnos cada uno cómo era su estrategia a seguir, hablamos de una labor de inteligencia, y hoy estamos viendo que vuelven a eleccionar de los grupos terroristas con puros actos terroristas, lanzar granadas a los puestos de policía, lanzar artefactos a las estaciones, y todo eso pues nos, sí crea una incertidumbre en la región, pero la fuerza pública debe estar preparada para poder tratar de lograr bloquear todos estos actos terroristas en nuestro departamento. Gobernador, usted ha nombrado que con eso se le quitan, también con esos recursos educativos, se le quitan jóvenes al electorado, por favor. Sí, muchos jóvenes que salen, bachilleres, muchos jóvenes no tienen la oportunidad de seguir, no hay esas posibilidades que todos hemos querido, y esa posibilidad, pues, esta posibilidad de un crédito, pues le da también esa alternativa al joven de poder tratar de ingresar a estudiar eso, cuando uno no tiene nada que hacer, pues busca otra alternativa, yo creo que aquí estamos buscando que nuestros jóvenes mantenerlos ocupados, hay una responsabilidad del departamento a través de los círculos propiedadísticos, de tratar de hacer el mayor número de alianzas con las universidades para tratar de garantizar de que nuestros niños y jóvenes puedan prepararse para ser técnicos, tecnólogos y profesionales del futuro.